La visión interdisciplinaria de la historia del arte, la arqueobotánica y la arqueología se fusionó en la muestra El Príncipe de las Flores que alberga el Museo Nacional de Antropología. Encontrada a mediados del siglo pasado en las faldas del vulcán Estazíhuatl, cerca de Tlalmanalco, Estado de México, la escultura de Xochipilli constituyó durante algún tiempo un enigma para los estudiosos de la cultura mexica. De acuerdo con la arquitecta Pilar Cuairán, el principal objetivo de la muestra es captar el interés de los jóvenes a quienes se les ofrece la posibilidad de resignificar la pieza como síntesis y portavoz de la cultura a la que pertenece, además de incluir en su disfrute a las personas con alguna discapacidad. Es fundamental que estos espacios estén creados especialmente para ellos. Además de Cuairán, en la curación de esta obra se utilizó la experiencia de la arqueóloga Bertín Olmedo, curadora de la Sala Mexica de Lina, y la visión científica de la doctora Aurora Montúfar de la Coordinación Nacional de Arqueología de la misma institución y se involucraron casi 200 profesionales de diferentes disciplinas. Ha sido un trabajo en equipo, producto de muchas especializaciones, y me parece relevante que los visitantes a la exposición, y concretamente niños y jóvenes, lo sepan, porque es una forma de decirles que tienen una cabida laboral también, independientemente del camino que decidan elegir, en la cultura y en el quehacer cultural. Porque en esta exposición participaron animadores, expertos en desarrollo digital, arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, historiadores, especialistas en náhuatl, por ejemplo, especialistas en códices, arqueólogos, una bióloga, es decir, tenemos un espectro de conocimiento sumamente amplio, con especializaciones muy concretas, en donde todos nos juntamos en un espacio muy concreto para llevar a cabo esta muestra museográfica. Y sobre todo para jóvenes que están en este proceso de elegir su futuro profesional, es importante que sepan que como parte de su oferta y a lo que pueden dedicarse, si les interesa la cultura, es a producir una exposición de este tipo, ya sea el interés que tengan, no importa si es hacia la tecnología, o si es hacia la ciencia pura, o si es hacia la historia o la antropología, aquí en un espacio como este se cristaliza el trabajo de muchos profesionales. Además de interactiva, la exposición es ampliamente didáctica, al ofrecer diversos cursos de lectura a los visitantes, entre los que se encuentran los niños, como parte de un objetivo académico. La mayoría de los visitantes que recibimos son alumnos de educación básica, que ya sea vienen como parte de actividad escolar con sus maestros en una visita escolar, o vienen los días domingo acompañados de sus familias, de sus hermanos, etc. Y este público en especial no solamente viene al museo por un interés o por una cuestión de entretenimiento, sino como parte de su programa de estudios, es decir, como parte de su plan de estudios, los maestros les requieren a los alumnos venir a este museo. Por lo que es un segmento de visitantes que hasta cierto punto está cautivo en este museo, y que por lo tanto nos sentimos obligados a construir cada vez mucho mejores contenidos y experiencias de visita para ellos. Esta obra maestra del Patrimonio Cultural de México fue labrada por Manos Chalcas hace más de 500 años y se presenta en el museo como parte de la serie Una pieza, una cultura. Permanecerá hasta julio próximo en la Sala A1 del Museo.